Hola, en este video te voy a mostrar como me pinto yo el cabello de morado, uso acondicionador y violeta de genesia, la verdad es que yo una vez vi un video que decía que el acondicionador era forzoso blanco, yo he usado, aquí verás que es un tono azul y me parece que era una crema de Fuller con un poco de Savile, una crema para peinar o algo así, he usado crema para peinar acondicionador y bueno en una foto más adelante vas a ver que usé un rosa de Fuller y a mí me ha servido la intensidad del color va a depender de qué tantas gotas de violeta le eches y la cantidad de acondicionador pues va a depender también de tu cabello, yo hago mis mezclas hasta que obtengo un morado que me guste lo aplico en mi cabello y lo dejo una hora, después lo lavo y eso me dura aproximadamente 15 días yo tengo el cabello decolorado, yo me lo decoloro yo misma, ahorita al final vas a ver el resultado de cómo me quedan, bueno esa foto que van a ver ya tiene tiempo, varía el tono de morado pero así les comentaba de mi decoloración, también igual tengo como que diferentes tonalidades pero bueno a mí me gusta el resultado y creo que es un procedimiento sencillo que no daña tanto el cabello gracias por ver el video, bye bye